¿Estás loca? Te voy a matar, te juro que te voy a matar. Ya has sido asustada, ya no me hables. It's going to be fun. Tengo miedo. Ay, tengo miedo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. No quiero. No, no. I'm sorry. Don't be fun. No. Ay, 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 ay. Es que te amo, Gata. No puedo, Gata. Have fun. ¡Ahhh! ¡Exajon! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Capuñe! ¡Ahhh! 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 ¡Se veía bien mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siento que estuvo más! ¡Oh! ¡Ya vamos! ¡Ay, claro! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Wow! ¡Cómo creen! ¡Ay, qué bonita vista! ¡Disfrutan de Orlando! En realidad está muy cabrón. ¡Ah, no! Esto es lo mejor que he hecho en mi vida. ¡Wow! De vez en cuando hay que hacer esto. ¡Wow, wow, wow! Nos pusimos cinco años más jóvenes por sacar el susto a mi labio. Oh my gosh. Wow. Está bueno. No, me encanta. Me merezco la verdad. Me merezco la verdad por pasarlo. Wow. Me encantó. Sí, sí. El truco fue no mirar cuando, con los ojos cerrados. ¿Tú cerraste los ojos? No. Bueno, se me cerraron por el viento. ¡Yo! ¡Mira! ¡Ay, mi madre! Ya. Pensé que era peor. ¿Se veía? ¿No se veía tan de esto? ¡Uy! Morí así. Mira, morí. Voy a hacérmelo a muerto. ¡Ay, carajo! No, perdí él. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!